Estabilidad en la oferta de viandas y hortalizas mantuvo el mercado Las Palmas, una entidad clave para la venta de productos agropecuarios. En el mes de abril, las ventas netas del mercado Las Palmas ascendieron a 186 mil pesos, cifra superior a meses anteriores. Estuvieron bastante estable. El arroz, también se vendió mucho arroz, pero lo que es yuca, fongo, plátano y boniato. Como parte de las nuevas estrategias de comercialización, el mercado Las Palmas pasa a ser suministrado por la empresa agroindustrial azucarera. Ahora lo que está en reparación, después que termine la reparación, ya el CAI es el que se va a encargar de abastecer, que ya no va a pertenecer a COPI. El mercado especial es otra de las unidades que se dedican a la comercialización de viandas, hortalizas y granos en Quero. Ya nos cogió la granja estatal y le estamos vendiendo a ellos. Y vamos por un promedio de venta bueno, la venta está actualmente bastante buena aquí. Esta unidad niquereña también mantuvo estabilidad en sus ofertas en los últimos meses para satisfacción de los niquereños. La venta de viandas este año ha mejorado. No quiere decir que todo se ha resuelto. Necesito más viandas porque este es un pueblo muy grande. A veces tú vienes y no hay viandas, pero la vianda mejora un poco, pero necesito que hagas más viandas. A pesar de mantenerse estable la venta de viandas en los puntos, todavía quedan muchas insatisfacciones que resolver. Incumplimientos en los horarios de comercialización, desabastecimientos en determinados momentos, venta de productos sin calidad y al mismo precio, y en especial escasa variedad en las ofertas. Sin embargo, es imposible dejar de reconocer que históricamente en el mes de abril y mayo la vianda escasea en Niquero. Hoy no es esa la realidad. Hortensia Cardellá, en directo.